Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística, nacimiento de San Juan Bautista. Además de Jesús y de la Virgen María, solo San Juan Bautista es recordado en la liturgia el día de su nacimiento. Juan Bautista es llamado así por su misión de predicar y administrar un bautismo de preparación para la llegada del reino de Dios. El Evangelio y la tradición cristiana nos revela que su misión fue preparada por Dios desde el mismo momento desde la concepción. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este sábado 24 celebramos el nacimiento de San Juan Bautista el precursor. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente de perdón. El Señor Jesucristo, el Cristo y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Oré, oré a tu eres con Jesucristo, oré, oré a tu eres con Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Dios en las alturas y en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Señor Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre, tú que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la bella del Padre. En piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Porque sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Señor, sólo tú Arquísimo Jesucristo. Rey celestial, Rey celestial, por el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Por el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto. Concede a tu iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Escúchenme, costas lejanas, presten atención pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para que Jacob vuelva a él y se reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes los que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis extrañas. Me esplamaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En la sinagoga de Antioquía de Episidia, Pablo decía Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesús, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan Bautista decía Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz a un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hermanos se dan cuenta aquí en Juan Bautista. Todo es diferente, todo es diferente. Ciertamente que vemos dos elementos que también encontramos en el Antiguo Testamento y eso es para decirnos simplemente una teología muy importante del Antiguo Testamento. Es Dios el que dirige la historia. Entonces aquí hay esterilidad, aquí hay vejez. O sea, improbabilidades, imposibilidades, pero es allí donde Dios actúa. Y entonces Dios está diciendo, yo soy el que dirijo la historia y por lo tanto les necesito a ustedes. Pero para eso somos nosotros que tenemos que ponernos en manos del Señor. De aquí mismo el nombre del papá, es decir, de Zajarías. Zajar quiere decir recordar. Ya, ya ve. Ya ve se recuerda de su pueblo. Después de un largo caminar de historia y de salvación, Yo no les he olvidado. Yo no los he abandonado. Yo estoy con ustedes, queridos hermanos. Y eso es lo que el Señor una vez entonces más nos está diciendo hoy con esta gran celebración, con esta gran solemnidad. Juan el Bautista representa entonces el culmen del Antiguo Testamento, el culmen de unas promesas de Dios con un pueblo que caminaba, que esperaba y que sigue esperando al Mesías. Pero al presentar a Juan el Bautista tenemos al precursor, a Juan el Bautista, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que es recibir a Cristo, pero dice, viene para preparar a un corazón bien dispuesto. Esa es la presencia de Juan el Bautista. El corazón bien dispuesto de los padres con los hijos. El corazón bien dispuesto de nuestra sociedad. El corazón bien dispuesto de nuestra iglesia. Y entonces ahora podemos entender que aquí nosotros no seguimos simplemente la tradición, lo que fue sucediendo en el Antiguo Testamento. Aquí hay una gran novedad de vida. Es interesante porque yo recuerdo que había una gran colección maravillosa, ¿verdad? de catequesis, el padre Yang Galeaso Gandhi, gran misionero en el Paraguay, ¿verdad? Él justamente tenía una colección en que este libro o esta colección de libros se llamaba Cristo, novedad de vida. Cristo, novedad de vida. Y aquí, desde el aspecto teológico, nosotros podemos entender muy bien. Cristo es la novedad de vida. Cristo es verdaderamente, ¿verdad? El que aquí nos está dando, nos está mostrando cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Cristo es la novedad para cada uno de nosotros. Cristo es la novedad para la sociedad. Juan el Bautista nos está mostrando el camino, Juan el Bautista nos indica el sendero, pero siempre este sendero que nos lleva hacia el Salvador. Pidamos esta gracia hoy, en esta gran solemnidad de Juan el Bautista, que también nosotros podamos ser precursores y llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro país, hacia Cristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se dejen llevar por la enseñanza de Jesús y asuman las novedades del Evangelio, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que sean renovados en el espíritu y encuentren salud corporal y espiritual, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las familias, para que estén renovadas por el amor misericordioso de Dios y fomenten la fraternidad, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por todos nosotros, para que conservemos la amistad y la relación sincera con todos, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora a piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh, mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo, sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que tiene el nombre del Señor. Santo es el Señor, con todos los santos, cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para Él. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús Jesucristo layo de vosotros, y con tu espíritu, Oré, por ya jugué con Jesucristo Tu pañan que llara o bechara Y el que habla Aga y para fluir Oré, por ya jugué con Jesucristo Tu pañan que llara o bechara Y el que habla Aga y para fluir Oré, por ya jugué con Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A la luz, el misterio que descansa en mi interior. Ve tu cuerpo, brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi corazón. Oración final Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos. Que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y elevamos nuestra oración a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén. Para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María. No solo momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Tu intercesión ante el Señor Tu intercesión ante el Señor Tu intercesión ante el Señor